por acá les habla el doctor enrique millán soy médico veterinario egresado de la unera en el estado huarico hoy 21 de julio celebramos el día nacional del médico veterinario fecha que año tras año especialista en la salud animal llevan consigo una gran responsabilidad en cuanto a la conservación y preservación de nuestras mascotas tomando como punto de inicio es las pandemias y epidemias existentes a nivel nacional e internacional como también las vacunaciones y sterilizaciones de nuestras mascotas hoy hago llegar más sinceras felicitaciones a los colegas veterinarios venezolanos y también a dar una palabra aliento a no decaer a pesar de las adversidades existentes en nuestro camino y recordándote que el ser veterinario es trabajar en conjunto de mano a mano y convivir con nuestra especie animal y también trabajando por amor en nuestra especie de movilidad